Y van quedando todos listos Andy Cooling en su novena versión, la partida no demora 1800 metros. Se dio la partida Andy Cooling por la parte de afuera, You Are To Play Me, pico en el comando, por dentro James Warder, va pasando y más, dentro va pasando, Hot Play temprano, salió a forzar a la punta, Hot Play, temprano se va el comando y va dominando la punta, por un cuerpo, por fuera está avanzando, James Warder va avanzando hacia el segundo lugar, acercándose a los seis y medio, Hot Play, ha dominado el comando temprano, John Velasquez en la punta, mantiene la punta por un cuerpo, segundo está corriendo, James Warder, en el tercer lugar por el medio, viene avanzando, Everybody Blame Rudy, de cuarto está tratando de avanzar por la parte exterior, el ejemplar, The Third For Victory, viene avanzando tercero, en el quinto lugar se va colocando Small Bear, de sexto, ha quedado Perfect Partner, en el último lugar ha quedado You Are To Blame Me, está en la última posición, acercándose a los 900 metros, Hot Player, imponiendo su propio paso de carrera, mantiene la punta por cuerpo y medio, ya viene buscando los 800 metros, segundo está, James Warder, está en la segunda posición, tercero está avanzando, Everybody Blame Rudy, está avanzando hacia la tercera posición, de cuarto se va metiendo Small Bear, viene avanzando entre ejemplares, desde la cuarta posición, acercándose a los 450 metros, el comando mantiene Hot Player, mantiene un cuerpo, Small Bear, avienta por fuera del segundo lugar, y viene avanzando You Are To Blame Me, vienen atropelladas desde la tercera posición, impuso su paso de carrera, Hot Player, ha dominado el comando, claro, por dos cuerpos, faltando 300 metros, Hot Player, dominando y está botando con John Velasquez, el pensionista de Top Player, trae cuatro cuerpos, cinco cuerpos, galopando está Hot Player, segundo está corriendo Small Bear, tercero va quedando You Are To Blame Me, Hot Player, está ganando Ceddy Curlen en su novena versión con John Velasquez, segundo está arribando Small Bear, tercero estricto adentro, Perfect Partner, y You Are To Blame Me. Se va a imponer su propio paso de carrera, John Velasquez, desde temprano lo llevó jugando con el bocado, y logra imponerse en unos 50-59, el pensionista que entrena Top Pleasure, se fue a la rienda desde temprano, para lograr esta impresionante victoria, segundo fue para el tercer puesto, lo defendió el 6 del 7.